Y aquí estamos nuevamente, yo soy DJ Pana Revolucionando la música, la música Cañari ¡Buena papá! Oiga maestro Julio, hágale llorar a ese por Dios Así como esa huambra ingrata, hizo llorar a mi corazón Ay, 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 pero díganme ustedes, cómo dejar de sentir Tanto dolor, aquí dentro de mí ¡Vamos a bailar, carajo! A la Camaria Manuela, caramba, a Sirida, Citarida, caramba Y un papá canta, Cuyami, Cholita, y un papá canta, Jackini, Vizita A la Camaria Manuela, caramba, a Sirida, Citarida, caramba Y un papá canta, Cuyami, Cholita, y un papá canta, Jackini, Vizita Ay, amor, amor de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Sabes que por vos me muero, a la Camaria Manuela Al madrugadito despierto, sin querer ya estoy llorando Triste mirando tu retrato, hoy solito me afecta A la Camaria Manuela, a Siridita, huambrita Rima, ridita, huambrita, cantanilla y curina Y ahora sí mis panitas de Outlook Record ¿Cómo sería el nuevo tren en Cito? Vamos a marcar ese pasito Cadera, cadera, cadera mami, cadera, 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 cadera mami, cadera Y aquí va un saludo para mi gran amigo, Jonathan Dután El amigo que nunca falla, goza, goza mi pana Pero eso sí, vamos a bailar bajo la vueltita, caramba Desde la 593, DJ Pana Vamos Oye Jonathan, se siente el poder, caramba ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo gozamos? A la Camaria Manuela, caramba A Siridita, si tarida, caramba Y un capacante, cuyami, chocita Y un capacante, yaquini, vidita A la Camaria Manuela, caramba A Siridita, si tarida, caramba Y un capacante, cuyami, chocita Y un capacante, yaquini, vidita Ay, 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 caramba Ay, amor, amor de mi vida Tú sabes cuánto te quiero Sabes que por vos me muero A la Camaria Manuela Madrugadito despierto Sin querer ya estoy llorando Triste mirando tu retrato Ay, solito me deja Año Camaria Manuela A Siridita o Ambrita Rimaridita o Ambrita Canta, niña, y por mí Amarnos hasta viejito Amarnos hasta la muerte, ¿no? Y aquí estoy, solo Pienso que ya estoy muerto para ti Porque ya no estás Ya no estás Ya no estás Dejamos la tristeza a un lado Y nos vamos bailando Que esto se acaba Se acaba Pero muy pronto Volveré